Así es, compañero, amables televidentes, las fiestas del Dios Momo en pocos días ya se inician y la provincia de Chiriquí es una de ellas donde se celebra esta actividad. En el distrito de David, este año por tercer año consecutivo, se realizarán los carnavales en el Parque de las Madres, específicamente en la cabecera de esta provincia, donde se espera la asistencia de miles de personas que acudan a esta celebración. Pero escuchemos declaraciones de las autoridades cuando se refieren al tema del carnaval y también a las medidas de seguridad. Antes de mencionar que las autoridades han señalado que durante estas fiestas del carnaval, la seguridad será primordial, se ha coordinado con estamentos como la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil, también Cruz Roja, para brindarle a estas personas que se tiene previsto lleguen a esta fiesta toda la seguridad durante estos cuatro días de carnaval. Bajo el lema Splash 2018, se tiene previsto la realización de los carnavales en la ciudad de David y también en otros puntos de la provincia de Chiriquí. Y nosotros incluyendo esta información, pero no sin antes, vamos a darle a conocer declaraciones de los organizadores de este evento. Hemos organizado con todos los organismos de seguridad todos los estamentos, por supuesto, cumpliendo los requisitos que cada una de estas instituciones nos exigen para garantizar un carnaval realmente de luz, donde las personas puedan disfrutar en familia de esta actividad que es lo que se quiere. También, por supuesto, cumpliendo así mismo todas las personas de la economía informal o ventas de comidas que han solicitado permiso. Se les ha dado los requisitos por parte del Ministerio de Salud, por parte de los bomberos también, lo que tienen que cumplir y, por supuesto, ya están todos preparados. Como Fuerza Tarea en Conjunta, hemos desarrollado un operativo para poder brindarles la seguridad a estas personas, tanto en estas áreas de parques, al igual que en playas, donde vamos a tener cobertura en cuanto a puntos importantes de nuestra provincia, como se han hecho en años anteriores. Y de igual forma, la parte de los culecos vamos a estar monitoreando. Por supuesto, sí vamos a ser bastante enérgicos en cuanto a que todas estas áreas donde se vayan a realizar estos eventos de masa de concentración de personas, cumplan con todas las normas de seguridad. Una variedad de artistas se tiene previsto que pasen por los carnavales en el distrito de David. Ya se ultiman detalles en diferentes puntos de la provincia, donde se estará dando esta celebración gustada por nacionales y extranjeros que también aprovechan estas festividades para acudir a la provincia de Chiriqui. Compañeros, es el reporte que tenemos Mayra Madrid, Next Noticias.